Bajot, mis amados hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la sagradísima Torat Emet, de nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Bajei, a través de Rema Mundial 98.7 FM, La Onda de la Verdad. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Jevarejeja Adonai, Yod Hei Bajei, Bishmereja, Yaer Adonai, Yod Hei Bajei, Panafelaija, Bihuneka, Yisa Adonai, Yod Hei Bajei, Panafelaija, Beasemleja, Shalem. Que el eterno Yod Hei Bajei, nuestro eloge, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod Hei Bajei, nuestro eloge, eleve su rostro hacia ti, y ponga en ti su paz. Baruj Hatá, Adonai, Yod Hei Bajei, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bajar Banu Mikol, Amin, Benatán Lanu, Etorato, Baruj Hatá, Adonai, Yod Hei Bajei, Noten HaTorah. Bendito eres tú, mi amado Yod Hei Bajei, nuestro eloge, rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo, y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, mi amado Yod Hei Bajei, nuestro eloge, rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, Benamén. Aleluya, Baruj Hu. ¿Quién les habla a su amigo, su hermano, su servidor, el roe Yofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef? Esto es Rema Mundial, mis amados. Ahim, Be, Ahiot. Bienvenidos, guerreros y guerreras del reino de Yod Hei Bajei, que caminan en la tierra de los vivientes y que forman parte integral de este ejército libertador que el Eterno ha levantado en este tiempo final. Antes de comenzar, quiero recordarles, mis amados hermanos, que en el primer día de esta semana, que apenas va a comenzar, vamos a estar haciendo la reposición a las 10 de la mañana, todos los domingos, para que me puedan entender mejor. 10 de la mañana, vamos a estar reponiendo todas las, todas las parashot. Todas las enseñanzas de la sagrada y bendita Torá que conforman los cinco libros de Moshe. Esto es algo verdaderamente poderosísimo, porque usted va a poder entender un poco mejor ahora los cinco libros de Moshe a través de toda la enseñanza y de toda la información que usted ha recibido. Que usted viene recibiendo esta revelación de Yahshua, viene recibiendo la revelación de la decodificación del código real y viene entendiendo una cantidad de información que antes tal vez tenía, pero no entendía. Ahora, cuando usted entra en ese territorio, en esa zona llamada Torá, cuando usted comienza a estudiar la escritura hebrea a través de lo que dejó registrado Moshe con la perspectiva hebrea, usted se va a dar cuenta que se le van a abrir los ventanales del cielo y usted va a comenzar a asimilar y a discernir la palabra de una manera correcta. Eso le va a traer a usted gran bendición en su vida, porque si usted puede entender las sagradas escrituras, usted puede ponerlas por obra. De otra manera es imposible. Por eso nosotros entendemos ahora que en el cristianismo nadie puede vivir por las sagradas escrituras. Todo lo contrario, declaran a Vox Populi y de manera pública y notoria en los púlpitos cristianos que es imposible vivir las sagradas escrituras. Entonces, algo que, por supuesto, es una aberración delante del Eterno, yo dejé y bajé nuestro elogio, porque están declarando que nuestro elogio es un injusto, que es un padre irresponsable que le da a sus hijos una instrucción sabiendo que ellos no la pueden cumplir. Eso es lo que declara Roma. Imagínese usted el nivel de profundidad que están en ese lodo cenagoso en el cual patinan. Es algo, caramba, lamentable y desastroso desde el punto de vista espiritual. Pero ahora, cuando usted comience a recibir esta enseñanza, muchas personas que no tienen internet, no tienen la posibilidad de entrar a YouTube y buscar Rema Mundial Oficial y comerse ese rollo que está ahí de casi 700 audios de predicación. Estamos hablando de miles y miles de horas de enseñanzas. De una enseñanza que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Hay miles de lugares y de páginas en internet donde tú puedes encontrar Torah. Vas a encontrar la quejilá que, bueno, quieras, pero no vas a encontrar este mensaje específicamente. Aquí la diferencia entre nosotros y todo lo demás es el mensaje, es la revelación. Por eso se llama Rema. Por eso es un remanente, es un agente que tiene revelación directa del Eterno que otros no tienen. Rema y remanente. Entonces, a partir de este primer día de la semana que viene, día domingo secular, para que usted me entienda mejor, mi amado hermano cristiano que me está escuchando, usted va a poder recibir o comenzar a recibir este poder. Poder de un fluir, no sé si se han dado cuenta, pero este río agarró una fuerza, mi hermano querido, que es incontenible. O sea, ahora no está brotando un riachuelo, ni siquiera un río. Estos son borbollones de agua viva incontenibles que están brotando de este altar. Los que quieran beber del agua viva, vengan a mí, dice Yahshua. Los que quieran salvación y vida eterna, vengan con Yahshua. Alguien dijo en una oportunidad, los que quieran patria, vengan conmigo. Pero ahora, es el propio Ribi el que está diciendo, los que quieran salvación y vida eterna, vengan conmigo. Y yo les digo, los que quieran salvación y vida eterna, vengan con Yahshua. Ahora, los que no quieran salvación, los que no quieran vida eterna, los que no quieran tomar del agua viva, pues no vengan. Esto es por revelación, no por obligación, ni por manipulación. Entonces, tenemos esa bendición tan grande, yo estaba esperando hace días que mi padre me diera luz verde con esto, y ahí está. Y estoy esperando otras instrucciones, porque a medida que vayamos avanzando en este nuevo nivel, que entramos con la unción EJAD, pues vamos a ir nutriendo la programación diaria, porque esto es palabra y palabra y palabra, mi hermano querido, es incontenible. Incontenible. Mientras el mundo de Roma, mientras el mundo del cristianismo se preparan para hacerle frente a esto, cosa que es imposible, ninguna religión, ni judaísmo, ni cristianismo, ni ninguna puede detener el avance de Yahshua Mele HaMashiach en el fiel cumplimiento a su propósito, pues caramba, nosotros estamos preparándonos también. Mientras ellos hablen más contra nosotros y contra este mensaje, pues más palabra va a recibir el pueblo. Y mientras más berrinche monten, más palabra. Y mientras más traten de descalificarnos y de acusarnos con falsos testimonios de cosas que no somos, pues el Eterno dice, ah sí, más palabra. Y llegará el día, mi hermano querido, en que, bueno, no sé, es probable que esto se llene y usted a una hora, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, interminable. Y que cada quien se programe y que cada quien, en el horario que mejor le convenga, pues reciba palabra, incluyendo los que trabajan de noche. Bueno, si usted es médico, usted es bombero, es militar y está de guardia, bueno, a lo mejor, mire, a las 12 de la noche a lo mejor vas a tener también una manera de escuchar la palabra. Pero es que es algo incontenible. Lo otro que quiero recordarles, mis amados hermanos, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, es el Eterno el que ordena la vida de este ser humano que les está hablando, de este siervo inútil que les está hablando, Boanerges, Ben Yosef. Él ha dado la orden específica, expresa, nítida. Para esta semana, hasta nuevo aviso, quedan suspendidas las reuniones en la Casa Rema. No es que la Casa Rema fracasó, no es que hubo un problema, no es que algo salió mal, no permita que el Hasatán le haga elucubrar mi amado hermano, mi amada hermana, porque va a pelar el pedal, créame que esa es la trampa. ¿Hasatán quiere que usted empiece a creer? Ay, ya se acabó, ya eso fue como la espuma, eso fue esto. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para fracasar, nosotros estamos aquí para vencer. Y el Eterno sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Si Él me ordena a mí, yo bajo la línea. Se hizo una prueba y sobrepasó los límites. Sobrepasó las condiciones. Lo que otros han durado 20 años y no han conseguido en la Iglesia cristiana, en la Casa Rema 1, bueno, tardó dos días. Yo quiero que ustedes entiendan la magnitud de lo que viene. Nosotros no podemos ver esto como una reunión cristiana que se van a reunir todos en un templo, ahí todos los fines de semana. Cuidado con eso. Esto no tiene ni parecido con eso. Usted jamás va a encontrar a el rey David quedándose con su ejército en un solo lugar esperando que Shaul le llegue y lo mate. No lo vas a encontrar. Tú te vas a dar cuenta que el Eterno le dijo a David ¡Muévase, compadre! ¡Muévase! Usted no se me va a quedar en un solo sitio. Usted se tiene que mover. Porque Shaul está enloquecido tratando de ver cómo te agarra. El que entendió, entendió. El que está en el Rúa conmigo está entendiendo. Entonces, nos prueba un día ¡Maravilloso! Nos prueba otro día el doble con lluvia con un barrial ahí fueron probados los hijos. Y voy a hablar más claro. Mi amado Abba Kadoch me dice convoca a las autoridades terrenales presidente, gobernador, alcalde como se llame no quieren nada con él convoca ahora a Javier Bertucci pública y notoriamente no quiere nada con él ahora como los gobernantes terrenales materiales no quisieron este muchacho que está puesto allí como representante de la iglesia cristiana porque es el más famoso de todos los pastores evangélicos pues si tú vas a poner los llanos mami y le preguntas si ellos saben quién es Javier Bertucci te van a decir que sí porque fue candidato presidencial candidato alcalde candidato de estos candidatos de los otros candidatos ahora no quiere nada ok está bien ahora convócame a todos los líderes pastores apóstoles evangelistas maestros y profetas de Roma sea de la denominación que sea de la iglesia que sea a todos ábrele las puertas ábrele los brazos dile que yo los estoy convocando convoqué nadie quiere señor y ahora bueno ahora convoca al pueblo convoca al pueblo mire mi hermano y agarró un lugar por allá al final allá en lo último de Lomas de Fumbal no agarró la avenida Bolívar no agarró la Sedeño no agarró la Lara no agarró la Feria no 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 allá metió allá en lo último y allá el pueblo llegó y él no permitió que llegaran mil dos mil personas porque la misericordia de él es infinita hermano pero la mayoría de la gente no llegó no epa estoy por aquí me vine para acá para Trapichito que es esto donde estoy yo mira estoy por Placetoro pero no sé por donde es me vine para acá para Bellavista me perdí llegaron los que el Eterno quiso que llegaran y colapsó ahora en vista de que el pueblo sí acudió al llamado en vista de que el pueblo de Yod Jehová si está restiado con lluvia con lo que sea el Eterno dijo ok ahora vamos a organizar vamos a evaluar todas las posibilidades y vamos a organizar pero sin un lugar fijo usted nunca va a ver al Rajaul Gatarsí quedándose en Éfeso quedándose en Galacia quedándose en Corinto no muévete 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 ahora repito como se sobrepasaron las expectativas y nosotros ahora nos dimos cuenta de algo que ayer no veíamos es la gente en vivo y directo entonces ahora mi papá bueno dice ok convócate ahora a los empresarios convócate a los empresarios porque yo quiero saber quién es el que está conmigo y quién no él lo sabe por supuesto pero él necesita que nosotros sepamos porque vamos a preparar un un grupo empresarial gente con una preparación empresarial gente con una mente digamos de emprendimiento de industriales gente con nivel empresarial y necesitamos armar ese equipo que va a trabajar con nosotros también junto con los otros equipos en la organización de esto mi hermano querido que el eterno es denominado la tercera y final reforma de la humanidad entonces mientras Shaul está tratando de ver cómo pesca el el nuevo Shaul al nuevo David o el nuevo Goliat al nuevo David el nuevo David se va a mover y le pasa por enfrente y ni siquiera lo ven son niveles mi hermano son niveles por eso le digo olvídense para siempre de Roma ay que esto no puede ser que esto no es así que esto es la palabra ay no no mi hermanito por favor lo que se impresionaron con el evangelio cambia con la organización del evangelio cambio mi hermano querido por favor eso es un juego de niños son un jueguito ahí en una tarima con un muchacho haciendo maroma eso es un juego de niños eso ya se hizo ya se demostró que no funciona por eso es que tuve que en Roma la mayoría de lo que pertenecíamos incluyéndome a mí al evangelio cambio estamos ahora en Roma pero nosotros no vamos a agarrar el evangelio cambio y lo vamos a emular aquí por favor por favor el evangelio cambió no es que cambia es que cambió de Roma a Rema y la organización de nosotros como ejército libertador espiritual es mil veces superior a la organización del evangelio cambio si alguien se asombró por lo que allá pudieron hacer con eso mire hermano querido esto es tremendo es tremendo aquí a nadie le van a presentar videos mira como se montan en los palos se montan en los camiones eso eso tuvo su tiempo eso tuvo su tiempo y en su momento fue algo bien revolucionario en su momento pero eso ya terminó finish ya no sirve para estos niveles eso no funciona ni ese ni cualquier otro digamos movimiento evangelístico nada de eso hermano por favor repito en su momento funcionó en su momento nuestro abacados lo usó a ese instrumento llamado el evangelio cambio en su momento el eterno facilitó todo lo necesario para que ese movimiento tuviese éxito pero repito ya cambió no más por eso tú vas a ver que aquí el impacto más tremendo de esto es que esto va por debajo de la tierra no por arriba porque son las raíces las raíces pero cuando llegue el día en que esto salga es la glorificación de yo de Jehová va a ser para la honra de Jehová por eso les estoy explicando esto mis amados hermanos para que los que quieran pensar mal y los que quieran equivocarse bueno están en su libertad plena se preocupe la persona con un corazón lleno de lepra siempre va a pensar mal siempre pero yo me refiero a los hijos del eterno a los que están alineados con el eterno llenos de la rueda Kodesh llenos de Yashomel Hamashia el hecho de que usted no vea quiere decir que no se está haciendo pero esto la magnitud de esto es astronómica nos estamos preparando para encender una antorcha que va a iluminar América entera lo que profetizó Benny Hinn cuando Bertucci lo trajo para acá para Valencia yo veo aquí Dios me muestra que aquí va a haber un movimiento de un ejército que va a emanar y va a ser de aquí van a ser aquí en Valencia aquí en Carabobo que pensaron ah somos nosotros no y lo que han profetizado algunos otros profetas de Roma con respecto a ese temblor que va a haber aquí de 10 grados en la cala de Richter que va a haber un tsunami que esto va a ser que veían ríos de gente bueno aquí estamos bueno yo no los veo porque no es el momento vale no es el momento cuando los hermanos de nuestro río le dijeron anda para Jerusalén y muéstrate ponte a hacer milagros haz algo vale para que te conozcan para que te hagas famoso aquí encerrado no vas a hacer nada que le dijo a él para ustedes cualquier momento es bueno pero mi momento no ha llegado todavía así que tengan Shalem mis amados hermanos que el hecho de que usted no se reúna en una casa rema por ahora no quiere decir que usted no se está congregando usted se congrega en su templo primero tu cuerpo y en segunda instancia tu hogar tu familia ahí es donde tienes que estar ya vendrán las remas pero donde se están reuniendo no se sabe pero se están reuniendo donde se están mire mi hermano querido deje que el eterno haga deje que el eterno en su plena y absoluta libertad en su voluntad haga usted manténgase en silencio y enfóquese en su proceso para que cuando llegue la hora de usted sea usado sea usada no vaya más allá pero tampoco vaya más acá quédese ahí donde el eterno lo tiene haciendo exactamente lo que el eterno quiere que hagas que tu momento va a llegar repito esto no es una iglesia que está ahí esperando para ver cómo le saco los reales a las ovejitas cuidado tenemos la responsabilidad de fundar una nueva nación una nueva nación el eterno está convocando a este al otro al otro al otro al otro ah no quieren bueno está bien pero ninguno podrá decir mañana ay yo no sabía a mí nadie me dijo a mí nadie me convocó por ella me dijo alguien es que el gobernador no escucha radio eso no es problema mío ni es problema del eterno tampoco los que tienen la información y no se la dan tendrán que pagar por esa sangre pero sobre mi cabeza no cae igual que la sangre del presidente igual que la sangre de Bertucci igual que la sangre de todito eso no es problema mío hermano mi función aquí es avisar convocar anunciar prestarle mi boca al eterno para que el eterno hable me aplico lo dije una vez y lo repito mi papá me lo está recordando si a alguien le duele que húnchale mira estamos preocupados porque ahora la casa rema no va a abrir esta semana que pasaría si el eterno dice al profeta no me hable más quédate en silencio hasta el nuevo aviso lo hizo con Israel por 400 años y en esos 400 años los judíos inventaron el judaísmo y ahí están los resultados se desenfrenaron en la religión en la lujuria por querer hacer lo que a ellos les da la gana la voluntad del hombre siempre lo va a llevar por caminos de muerte siempre pero la voluntad de Joseph Hagey siempre te va a llevar por caminos de vida eterna no estamos aquí para acusar a nadie tenemos que ser maduros y responsables yo no puedo obligar a nadie a reunirse conmigo yo no puedo obligar a nadie a recibir la verdad no puedo hacer yo hago lo que mi padre me ordene y él hará su voluntad en cada uno vamos a retomar la enseñanza mis amados hermanos porque con estos con estas reflexiones y estas estas este refrescamiento que les estoy dando lo que quiero es fortalecerlos que nadie se me deprima que nadie se me achicopale que nadie me diga ay Roy yo estaba tan emocionado tan emocionada con la Rema Bait por favor por favor el compromiso que tenemos es convertir esta nación en una Rema Bait ese es el compromiso que tenemos se llama así que olvídate de un puntico de un patio de una casa olvídate de eso es el eterno haciendo un trabajo mi hermano querido impecable y perfecto como todo lo de él vamos entonces a comenzar esta decodificación con la ayuda por supuesto de nuestro amado Ribi Yash que es el único que puede hacerlo de este escrito de nuestro amado hermano Shaul Hatarsí dirigido a la asamblea o la congregación la quejilada que estaba acantonada en lo que usted conoce como Galacia los Gálatas muchos estaban esperando que llegara este momento bueno ya llegó vamos a entrarle yo les había dicho que estoy preparando una enseñanza mi padre me ha ido dando poco a poco con respecto a este escrito pero yo no sabía si lo iba a hacer antes de comenzar la lectura de la carta o después entonces ya sé que es después vamos primero a estudiar el escrito vamos a ir viendo lo que nuestro Ribi Yash nos vaya revelando y luego que terminemos vamos a entrar en esa profundidad con esa enseñanza que estoy seguro de que le va a bendecir mucho hay muchas cosas que ahorita en este en este tiempo de de Galutia de la lectura de la de la carta no nos va a revelar pero después sí eso es tan importante que primero veamos la carta vayamos recibiendo una parte de la revelación y la otra la vamos a recibir después porque esta carta forma parte de la base fundamental del cristianismo para defenderse de la verdad para defenderse del digamos del propio Yash Tienen una desfiguración espiritual con respecto a esta carta entonces es muy importante que quede claro lo que vamos a recibir acá de nuestro amado Riviyasha entonces Galutia que Roma vendió como Gálatas Galut traduce digamos los exiliados los exiliados y ya ya usted sabe que alude a Yos Galutia Galutia sería como los exiliados de Yod He Baj este exiliado no es que exiliado político estos son que están guardados que el eterno los sacó de la tierra prometida pero los guardó de alguna manera Galutia los exiliados de Yod de Yod capítulo 1 verso 1 en adelante dice de Shaul Jatarsí un emisario también de todos los hermanos que están conmigo siempre hablaba en plural y eso lo aprendí yo de mi amado Rivi y también de mi hermano Shaul hablar en plural es mucho más bienaventurado que hablar en singular no es igual decir yo que decir nosotros recibí mi comisión por medio de Yashua Mele Hamashiah Ben David Ben Elohim y de Yod Hei Bajei nuestro Abba quien lo levantó de entre los muertos y no de seres humanos o por mediación de humanos es decir yo no estoy escribiéndoles a ustedes porque tengo alguna agenda oculta sino porque el Eterno a través de Yashua me comisionó para esto lo mismo que ocurre con este siervo inútil acá yo no estoy aquí predicando por esta radio porque a mí me mandó alguien yo tengo un jefe que me está financiando yo tengo que estoy buscando la manera de ver como me lanzo yo a político por favor mi hermano querido esa tontera dejémosla allá para el mundo nosotros no tenemos tiempo para esa tontería este pueblo va a conocer la única manera el único camino para el poder organizarse y ser salvado de ver la ira del Eterno cuando reciban la revelación de Yashua porque repito está demostrado y no hay que ser profeta para entender eso mi hermano perdóname que Jesucristo que es esto sirvió casi 1800 años predicando a Jesucristo mira como está el mundo hay que ser profeta ese mensaje romano no sirve no sirve si eso sirviera el evangelio cambió y se cambiaba esta nación pero no lo hizo está peor porque no funciona no funciona porque porque están predicando a un antimachía vale pero que es esto mira que eso es una mentira lo que están predicando esos muérganos en la radio bueno entonces demuéstrame que lo que tú predicas pastor evangélico o sacerdote católico es la verdad y muéstrame los frutos para ver no solamente aquí en Venezuela en todos los países de América muéstrame pues vamos a ver cómo está Colombia vamos a ver cómo está Honduras vamos a ver cómo está Nicaragua vamos a ver cómo está este vamos a ver cómo está Cuba vamos a ver cómo está todos son cristianos muéstrame 30 millones de almas salvas en 26 países muéstramelo no sirve vale no sirve porque es mentira ese mensaje es falso es un es un mapa profético incorrecto por eso él deja primeramente claro epa a mí no me levantó ni me llamó ni me equipó para venir a ustedes ningún humano ningún maestro de Torá ningún judaísmo ningún rabino ningún pastor ningún apóstol nada de eso me levantó yo dejé el mismo que levantó a su amado hijo Joshua de entre los muertos como Mashiach y ven Elohim verso 2 a la asamblea mesiánica en Galut ya Galut ya después usted lo busca con calma digamos en el Estrón número 1547 anótelo y después lo busca con calma Galut Estrón 1547 viene como les digo de la palabra Galá Galá que Galá significa significa cautiverio es decir ir ir a un exilio y en gran parte de la digamos de la región que antes era llamada Ashur Asiria que después o que también es conocida como Aram de los arameos se usaba esa palabra Galá y bueno aquí es donde muchos de la casa de Efrayim o de la casa de Israel pues de todas las 12 tribus fueron llevados exiliados y dispersados desde allí y tomaron el camino a otras naciones del norte del sur del este y del oeste como lo dice la palabra todas las cuatro esquinas de la tierra Galut ya Galud cautiverio exiliados y ya es Yod-Heb-Heh ya según los que afirman que el nombre del Mashiach es Yeshua ahí debería decir Galud-Yeh pero no es Galud-Yeh es Galud-Ya porque Yeh no alude a Yod-Heb-Heh Entonces, este territorio que está hoy en lo que conocemos como Turquía, donde Shaul Hatarsí fue a buscar a parte de las ovejas extraviadas de la casa de Israel, a Galut. Y entonces, estos no eran auténticos paganos, estaban allá, en lo que usted conoce como Galacia, pero ellos no eran paganos, eran Efrayimitas que se habían gentilizado, bueno, por la misma orden del Eterno. Bueno, fueron esparcidos por las naciones y se gentilizaron, pero la sangre era hebrea y estaban recibiendo a este mensaje de Yahshua que tanto estaban esperando. Vamos a continuar. El que está sentado a la derecha. Otro de los, digamos, contundentes argumentos que tenemos, que no han podido ninguno de los maestros del judeocristianismo, y mucho menos los maestros del cristianismo, poder explicar. Si Yod-Hei-Bajei era encarnado en Yahshua, o como dicen en Roma, si Dios se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre y nació Jesús, explícame por qué no está un solo trono ahí. Si era el mismo, tiene algún sentido que haya creado un trono a la mano derecha, para dárselo a su hijo. No tiene sentido. Y eso está en todas las Biblias cristianas, incluso, bueno, en la católica. Lo sentó a la mano derecha, ¿por qué? Porque es otro. No es él. Ahora, que tú tienes la llenura de la Ruaja Kodesh, y Yod-Hei-Bajei está en ti, y Yashua está en ti, bueno, eso es otra cosa. Somos Ejad. Estamos unidos. Una unión compuesta y perfecta se llama Ejad. Pero yo no puedo decir, porque yo tenga la llenura de la Ruaja Kodesh, que yo soy Yod-Hei-Bajei, por favor. O que se encarnó en mí. Una locura mayúscula. Y está sentado a la derecha del Abba Kodesh. Claro, es otro. No es el mismo Abba. Es Yashua. Verso 4. Quien murió por nuestros pecados. Ahí hay un error, por supuesto. Pero ya usted lo sabe. El que murió en el madero no fue el Mashiach. Fue el Goel. Digamos, Yashua ben Yosef. Yashua, el siervo sufriente. No existe algo como que el Mashiach sufriente. No, mi hermano querido, por favor. Escuché a un hombre en estos días diciendo eso. Y lo enseña. Un hombre que, según sus propias palabras, es una lumbrera de la teología hebrea. O judía. Entonces, por favor. ¿Cómo me vas a decir que el Mashiach fue el que fue colgado en el madero, viejo? El Mashiach no puede morir. Entonces, no puede ser Mashiach sufriente. Si usted va a Yesayá 53, ahí no dice el Mashiach sufriente. Y dice el siervo sufriente. Ese siervo se refiere al Goel, no al Mashiach. Dice, quien murió por nuestros pecados para que pudiera salvarnos del malvado sistema del mundo presente en obediencia a la voluntad de Yod-Heh-Bajay, nuestro Abacadosh. A él la gloria por siempre y para siempre. Amén. Verso 6. Estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí. El que los llamó por la misericordia del Mashiach y volverse a otras supuestamente besorot. Es decir, a otras supuestas buenas noticias. A otro evangelio, para que me entiendan, los más nuevos que vienen de Roma. Que no son en lo absoluto besorot. Que no son buenas noticias. Que no son para nada parecidos al mensaje original de Yahshua, Meleha Mashiach. Sino que son inventos de hombres. Dice, lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando. Y tratando de pervertir las genuinas besorot. Las genuinas buenas noticias. Las genuinas, digamos, el genuino mensaje de Yahshua, Meleha Mashiach. Pero, ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho, un malaj del cielo, les anunciará algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que les hemos anunciado que esté bajo maldición para siempre. Es decir, todo aquel, agárrese porque esto es duro, pero tengo que decirlo, todo aquel que predica el mensaje del cristianismo ligado con judaísmo, está en maldición. Todo aquel que predica que esto es mentira, que no escuchen esto, que nosotros somos unos diablos que estamos predicando, que nosotros somos esto, aquello y lo otro, están en maldición para siempre. Hasta que hagan texuvate, filaise de acá y retornen al eterno. Porque están anunciando unas supuestas buenas noticias que son contrarias a lo que nuestro Ribi Yahshua predicó y a lo que los apóstoles originarios predicaron y enseñaron y vivieron. Repito, todo aquel que predica que esto es malo, que esto es malo, que esto es del diablo, está bajo maldición para siempre. Hasta que haga texuvate, filaise de acá y retorne aquí a la verdad. Es decir, lo que estaba sucediendo en esa época de nuestro amado hermano Shaul es que habían tres grupos pervirtiendo las de Sorot, pervirtiendo el mensaje de Yahshua. Y a estos tres grupos es a los que Shaul se refiere aquí. Algunos individuos. Pero ¿cuáles eran esos tres grupos, Roge? Porque ahí no dice. Bueno, unos eran los saduceos, otros eran los fariseos. Estoy hablando de los religiosos del judaísmo. Tal como hoy los religiosos del cristianismo. En aquella época eran saduceos, fariseos y los esenios de Qumran. Los esenios. Pero hoy, bueno, podemos evaluar, ¿no? Porque aquellos eran tres grupos. Pero ahorita aquí, en el cristianismo evangélico, hay 500.000 grupos. Está partido en mil pedazos. Y en lo que se refiere al catolicismo, bueno, ya usted sabe, pues. Ellos están unidos en el mismo mensaje, pero están completamente contrarios también a Yahshua. Y los esenios de Qumran, bueno, vamos a decir que representan todas las demás religiones. La hechicería, la palería, la macumba, todo eso. Que están metiendo mensajes contrarios al de Yahshua, Melea, Mashiach. Por ejemplo, el mensaje de Jesús. La gracia mató la ley. Eso es una maldición. Según lo que dice Shaul Hatarsí. Pablo no, Pablo no era hebreo. Es más, no sé ni quién era Pablo. Yo conozco tantos Pablo que... Pero hay que aclarar y dejar muy bien sentado que todos tenían sus propias reglas y ordenanzas, sus propias doctrinas, sus propias versiones de las Sagradas Escrituras. Tal cual como ocurre ahorita. Con las cuales, por supuesto, pervertían el mensaje de Shaul, que era el mismo mensaje de Yahshua, que es el mismo mensaje de Yahshua, sobre la salvación y sobre la vida eterna. Y el reino de Yahshua. Ellos, con sus propias reglas, doctrinas, dogmas y normas de la religión, requerían, por ejemplo, la circuncisión en la carne. Requerían, por ejemplo, la mitve, o sea, la inmersión en agua. El bautizo, como lo llaman allá en Roma. Requerían eso como un requisito indispensable para la salvación. Pero aquí no. Aquí no. Porque Yahshua no dijo eso. Nunca nuestro Ribi dijo, el que no se circuncide se murió. En la carne. El que no se circuncide, imagínate tú. Es religión. Está en la Torá, sí. Es una marca, sí. Pero no es un requisito para la salvación, ¿vale? No lo es. Lo he dicho diez mil veces. El Eterno dice, yo peso los corazones, no los penes, chico. No, si no estás circuncidado, no puedes comer pesas. Pero mi hermano, por favor. Yo pregunto, Adán estaba circuncidado. No estaba circuncidado. No vale, y ellos comían pesas. Perdón, en el Shabbat, perdón, disculpen ustedes, porque tengo demasiada información en la cabeza. Ayúdame, Padre mío, ayúdame. El Shabbat. Si tú no estás circuncidado, no puedes observar el Shabbat. ¿Pero qué es eso? Eso no puede ser un requisito, pero eso es religión. Es lo mismo que ocurre con la religión cristiana. Si usted se come treinta cenas santas de Satán ahí en la iglesia, usted va a ser sano. No, ya te estás dando cuenta que no es así. Con lo que mi amado Abacadosh está ministrándonos por la boca de la sierva Mariana de Granadillo. Te das cuenta que mientras un pastor famoso evangélico dice, usted para sanarse lo que necesita es estar enfermo, el Eterno dice, pues no. No. Aquí lo que hay es que aprender a vivir y a respetar y a observar las instrucciones del Eterno para que no se enfermen. No es que recógeme a todos los enfermos, que consiga por ahí, me los trae para la iglesia, para meterle la cámara, para que se vea como si hay cien mil personas en la iglesia. No. Lo que el Eterno quiere es que no te enfermes, que aprendas a comer, que aprendas a alimentarte para que te mantengas sano y fuerte, para servirle a él. Pero si tú vas para una iglesia donde te dicen que comas cochino porque eso es religión de aquí, los judaizantes de la radio están matando a la gente porque le están quitando al cochino. ¿Te das cuenta? Para que se enfermen más y más y más, entonces sigan yendo para allá creyendo que con un poquito de aceite que le echen y una oración en lengua chacazulo, bueno, ya van a ser libres y van a ser ¡sano! No, mi hermano, no sigamos cayendo en esa tontera, ¿vale? Por favor. Señor, créanme que es, es lamentable, pero tengo que reconocerlo, que hay un gentío que se va a perder, hay un gentío que se va a morir, hermano, en las tinieblas de afuera. Pero estamos tratando de que sea lo menos posible. Entonces, no es que Shaul estuviera en contra de la circuncisión, ni estuviera en contra de la inmersión, tal cual como nosotros aquí, sino que la pelea de Shaul era que estos no fuesen puestos como requisitos para la salvación en Yahshua Mele HaMashiach. Es la misma preocupación y ocupación que nosotros tenemos aquí. No me pongas eso como requisito, porque no lo es, no lo es. Se hacían más tarde, después de la salvación y el aprendizaje, la vivificación, la observancia de la sagrada y bendita Torah. Entonces se daban cuenta, oye, verdad, esto no es, esto viene del judaísmo, esto es hechicería religiosa, por favor. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, si usted quiere hacerse la circuncisión en la carne, pero hágasela. Si no se la quiere hacer, no se la haga. Me explico. O sea, no lo hagas por religión. Es que yo me quiero sumergir, Roe, en el agua salada del mar Caribe. Hágalo. Bueno, Roe, yo no, yo, 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 ya yo me siento sumergido o sumergida en el agua viva de Yahshua Mele HaMashiach. Él es mi mitve. Bueno, está bien, Baruj Hashem. Pero no lo vayas a hacer creyendo que si no te sumerges en el agua, tres veces, no te vas a poder salvar o no vas a recibir la llenura de la rueda Jacobo. No lo hagas por eso, porque eso es falso, eso es religión. Bueno, me explico. Entonces, bueno, esa falsa doctrina se estaba difundiendo entre la Galutya, entre los exiliados de Yod-Hei-Bajay, que estaban por allá, en ese territorio, en los países de la dispersión, donde Shaul Jatarsí y toda su academia, su tren, digamos, de trabajo, sus ayudantes, fueron a llevar el mensaje a los Goyim. Listo. Se tenía que decir y se dijo. Verso 10. Ahora bien, parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana. O sea, pareciese que nosotros estamos aquí pendientes de una... Pendientes de nosotros sobresalir o de hacernos famosos. O estamos nosotros aquí haciendo esto, esperando a ver qué dirá la gente. No. Dice Shaul, yo quiero la aprobación de Yod-Hei-Bajay, no la de los hombres. Pregunta él, o estoy tratando de complacer a la gente. Si estuviera haciendo eso, todavía no fuera un siervo de Yahshua Meleja Mashiach. Por eso es que cuando a mí me dice alguien, Robert, pero es que usted, a mí no me gusta como usted predica. ¿Y? No, que a usted le falta amor. ¿Y? No, que usted tiene que entender que... No, mi hermano, yo no estoy aquí para cumplirte a ti las expectativas tuyas. Perdóname, pero estoy muy ocupado tratando de cumplir la voluntad buena, agradable y perfecta de mi amado Abacadosh y el propósito que él tiene conmigo. Perdóname, si no te cumplo tus expectativas, lo lamento mucho, pero yo no estoy aquí para eso. No estoy aquí para complacer las expectativas de nadie. Estoy aquí para cumplir la voluntad de Yod-Hei-Bajay, que fue el que me envió. Es decir, nuestro hermano Shaul nunca trató de estirar, de doblar, de añadir o de restar algo al mensaje o a la Sagrada Torá para satisfacer las necesidades o las expectativas de la gente que lo escuchaba. No. O para que el mensaje saliera con un poco de miel rociada por encima. Miel porque el azúcar ya no lo consumimos. Baruj Hashem Adonai. Tratando de endulzarle para que sintieran en la boca como un caramelito que le están metiendo. No, perdóname, esto es un rollo y bien ácido. Cómete el rollo. Ay, me amarga en el estómago, bueno. Que te está matando toda la cantidad de parásitos que te metió Roma, hijo. ¿Qué crees tú? O sea, la cantidad de parásitos que tú tienes adentro. Cuando te comes el rollo de la Torá, te amarga, te arde el estómago. Y no es una úlcera perforante, no es una úlcera sangrante. No, no, no. Es que la Torá te está matando la cantidad de parásitos que Roma te metió. Eso es lo que nos está diciendo el Rashaú. Somos hijos de sal. ¿Aló? Somos hijos de sal. Y como tal, la sal, cuando cae en la llaga, arde. Molesta demasiado y mortifica demasiado. Que nadie crea que en una herida, en una llaga, le van a echar sal para que se cauterice, para que mate la infección y no va a sentir nada. ¿No? Eso, ay, mi hermano. Te vas a revolcar, te vas a... Bueno, pero se te va a sanar. Si aceptas que te pongan la sal, si no, no. Ahora, en nuestros días, en este tiempo que vivimos nosotros, hay infinidad de rabinos, endulzando el mensaje. Agarran el rollo de la Torá, que es un rollo que amarga. Si no, pregúntele a Yezequiel, a Nabi, que usted conoció como Ezequiel. Pregúntele, que es un rollo que no es dulce, sino amargo para el pecado o contra el pecado. Ellos lo endulzan, lo bañan de miel, para tener popularidad, para tener bastante gente en la sinagoga y para llegar, bueno, a todos los bolsos de los hermanos y hermanas que están ahí en la sinagoga. Y lo mismo pasa con los cristianos. Ellos agarran la Torá, agarran las Escrituras y endulzan aquello, mi hermano querido, y son unos artífices, son unos magos, y eso es una palabra mundanísima, son magos de la prestidigitación para sacarle real a la gente. Pero aquí eso no camina, hermano. No camina. Verso 11. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. He dicho en criollo, les voy a hablar claro y raspado. Las Besorot, las buenas noticias, como yo las proclamo, no son un producto humano. Porque ni me fueron enseñadas, ni las recibí de ningún hombre. Vinieron por medio de la revelación directa de Yahshua, Meleja, Mashiach, Ben David, Ben Elohim, Aleluya. Padre. Mire, hermano, como bachacos sin antena, usted va a encontrar por ahí muchísimos falsos maestros y profetas, lobos hambrientos acusando al Rashaul Hatarsí de ser un farsante. Pero están usando un término muy propio para ellos. Farsante. En segunda de Corintios lo vimos, capítulo 12. Shaul nos cuenta que fue al tercer cielo, fue llevado al tercer cielo. Y el propio Yahshua, Meleja Mashiach, fue el que le dio todo lo que Shaul predicó y escribió. Pero, esto es tremendo, hermano. Entonces, esos verdaderos farsantes, que predican una mentira verdadera para ellos, que acusan a Shaul Hatarsí, en realidad, vamos a decir que están acusando a Yahshua, Meleja Mashiach. Porque Yahshua, Meleja Mashiach, es el marán, es el maestro, es el ribi de Shaul, tal cual como pasa con este siervo inútil. Los que me acusan a mí, los que vienen contra mí, los que están maquinando a ver cómo me matan y cómo me detienen, no, mi hermano, están viniendo, es contra Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua es mi marán, Yahshua es mi ribi, Yahshua es mi maestro. Y yo ando es con él. ¿Me explico? Eso hay que dejarlo claro. Entonces dice el verso 13, porque ustedes han oído de mi vida anterior en el judaísmo tradicional. Ustedes han oído mi testimonio de cuando yo era judío, practicante del judaísmo, cuando yo estaba en la religión judía, cuando yo vivía por ahí persiguiendo a los talmidín de Yahshua y matando gente. Cuando yo andaba en el mundo mundano mundial, ustedes han oído de mi testimonio del muerto aquel que era coleador, cantante, compositor, jugador de bola, dominó, contrapunteador, escritor, actor, bueno, era un tucusito ese hombre, bailaba, se acompañaba y cantaba al mismo tiempo. ¿Ustedes lo que es eso? ¿Ustedes lo han oído? ¿Cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la asamblea mesiánica de Yod-Hei-Bahei y destruirla, es decir, a la yeshiva de Yahshua? ¿Y cómo era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad? O sea, entre todos los practicantes del judaísmo, mi hermano querido, yo era el campeón. Entonces, ascendí con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional, es decir, en la religión judía. Miren, mi hermano, le voy a decir algo. Ustedes conocen mi testimonio, yo no tengo que ocultar nada. A mí una vez una hermana muy cercana al que era mi padre espiritual allá en Roma, me dijo a mí y a mi esposa, yo no sé qué fue lo que pasó en esta iglesia, pero desde que ustedes llegaron aquí hay una revolución. Yo no sé qué es lo que ustedes tienen, pero aquí hay gente que tiene 20 años y nunca se ha reunido con el pastor, y ustedes tienen seis meses y ya están reunidos con el carradico. Entonces, mi hermano, nosotros cuando estábamos en el cristianismo, en la religión, nosotros éramos campeones, campeones. A mí una vez me regañaron y me dijeron que cómo era posible que yo salí a evangelizar y entonces yo traía en la lista, yo traía dos personas nada más, y los demás traían 50, 80, 100, 200. Fue muy sencilla la respuesta. Hermano, porque estas dos personas quedaron marcadas para toda la vida. Pero eso de que le gritan a una persona allá montado en un apartamento, mira, di conmigo ahí, el romano 10, 9 dice que si declarara con tu voz, que creyera con tu corazón, ya está a salvo. ¡Felicidades! ¡Anda a celebrar! Eso no funciona, viejo. Llega a una playa, un grupo de gente, 20 muchachos, 10 muchachos y 10 muchachas, bebiendo aguardientes, fumando cigarros, drogas, lo que sea. Ajá, ¿qué pasó? Digan conmigo aquí, vamos a hacerle aquí una obra de teatro. ¡Ajá, chao! ¡Están salvos todos! Ahí está, 20 almas salvas. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde? Lo que no veían era que de todas las que estaban en la lista, ¿cuántas fueron? 450 almas salvas. Imagínate tú, pues. El poder que se abrogan algunos de salvar gente. Y entonces yo decía, bueno, de esas 450, te puedo asegurar que los únicos dos que van ahí, para allá, para la iglesia, son los dos que yo, con los que yo hablé. Porque algunos me decían, ¿no te quedará una franela de esas por ahí para ponérmela de una vez? Pero bueno, si apenas... No, 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 es que me quiero ir con ustedes, pues. Porque no era, yo no lo hacía por una estadística. Yo no lo hacía para que se le presentaran al apóstol los números que él quería ver. Sino por la verdadera comisión que nos habían dado. El cumplimiento que esa persona, a mí no me interesa, si yo duro tres horas con él, pero lo que me interesa es que sea tocado. Eso era cuando estaba allá. Por eso conmigo no quería salir nadie. Vamos a evangelizar. Hacían todas las parejitas y se iban. Y yo quedaba solo ahí. Ajá, ¿y entonces? Siempre salía una hermanita, casi siempre mayor, anciana. No se preocupe, mi hermano. Yo voy con usted. Siempre. Una vez me metí con una hermanita. Se me fueron corriendo. Cuatro hombres que estaban en la playa bebiendo agoniente. Se me fueron corriendo. Se metieron en el agua porque tenían un peñero ahí anclado. Y se fueron con la cava, la metieron. Y se metieron para allí y yo me le pegué atrás. Y la hermana me dice, yo no sé nada, agárrese. Una hermana chiquitica, así, como de 70 años. Agárrese duro. Se me pegó como una garrapata y me la llevé. Y me metí hasta allí, hasta donde. Con el agua al cuello, les prediqué. Y allá lo dejé llorando. Hubo uno que se subió para el peñero y empezó a darle al motor para prenderlo y no le prendía. Le dije, no, no le sigas dando porque no te va a prender. Va a prender después que yo les diga lo que les tengo que decir. Y entonces ahí, de alguna manera u otra, lo que les quiero decir es que cuando a mí me tocó estar en el cristianismo, yo hice lo mejor que pude. No para que me vieran, no para ganar indulgencia, no para darme la de líder, no para creer que, mira, yo soy el propio para capitán. No, viejo. Yo hice lo mejor que pude cuando estuve en el cristianismo. Por eso ascendí con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional. Perdón, en el cristianismo tradicional. Pero cuando detectaron los líderes, cuando detectaron las diáconos, cuando detectaron, epa, ya va, este tipo hay que pararlo. Porque si sigue así, dentro de un año es pastor aquí. Comenzó la guerra. Sácalo, sácalo, sácalo. Hay que eliminarlo, hay que sacarlo. Mi papá me dijo, antes de que te maten, te voy a sacar de aquí. Párate y sal de aquí. Verso 15. Son testimonios, mi amado. Testimonios. Con mucho respeto, porque yo sé que muchos de ustedes también les pasó lo mismo. También les pasó lo mismo. Lo veían como si fueran extraterrestres. Lo veían así como gallina que ves al... Verso 15. Pero cuando yo dejé de Bajé, quien me apartó desde antes de yo nacer y me llamó por su misericordia, eligió revelarme a su hijo. Es decir, decidió que yo recibiera la revelación de Yahshua para que yo lo anunciara a los gentiles, no consulté con nadie. Y tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran emisarios antes que yo. Más bien, inmediatamente, fui llevado a Arabia, digamos, al lejano oriente, y después retorné a Damasek. Es un proceso de 14 años que él estuvo en eso. Verso 18. No fue sino hasta 13 años después que subí a Jerusalén para conocer a Kefah. Ahí dice 13 años, pero en realidad la información que yo tengo es que fueron 14 años. Un periodo allí, antes de él irse al lejano oriente a recibir toda la revelación que recibió, hubo un periodo más o menos de un año entre lo que ocurrió cuando lo tumbaron del caballo y, bueno, ahí hubo un periodo más o menos de un año. Total fueron 14 años cuando él aparece nuevamente, unos 14 años, y dice que después que subí, subí a Jerusalén para conocer a Kefah y me quedé con él por dos semanas. Por dos semanas. Es decir, el propio Kefah que usted conoció allá en Roma como Pietro, como Pedro, dice esto. Mira lo que dice Kefah en la segunda carta de Kefah, en el capítulo 3, dice esto. Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaul también les escribió siguiendo la sabiduría que Yod-Hei-Bajai le dio. En verdad, él habla de él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Pero aquí es donde viene la parte. ¿Qué dice Kefah? Ellas contienen algunos. Cuéntate que viene, está diciendo que se vino, subí a Jerusalén y se quedó con Kefah dos semanas. O sea, dos semanas esos dos muchachos no durmieron. Eso fue, bueno, revelación tras revelación. Pero entonces Kefah dice en su segunda carta, dice, ellas, esas enseñanzas de Shaul contienen algunos conceptos que son difíciles de entender. Conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción. Como hacen con las otras escrituras. Eso está en tu Biblia. Conceptos difíciles de entender. Hay gente que me dice, pero es que lo que usted está diciendo no está en mi Biblia. Pero, ¿tú crees que porque tú no lo veas no está? Por favor, ¿vale? Porque tú no ves las letras ahí que yo te estoy leyendo por revelación directa del Eterno. Eso no está ahí. Claro que está, vale. Ahí están los eruditos, los teólogos, los macrones de la teología bíblica. Ahí están tratando de descifrar de dónde saqué yo la segunda venida del Mashiach, el día. Ahí están tratando. Pero lo tremendo es que se están dando cuenta que estaba ahí, pero ellos nunca lo vieron. ¿Por qué? Porque hay información en la Sagrada Escritura, mi hermano, que está velada, que no es para cualquiera. Entonces, el hecho de que, bueno, mi Biblia no dice eso. Está bien. No lo dice. Pero la Sagrada Escritura, por revelación del Eterno, sí lo dice. Punto. No te creo porque mi Biblia Reina Valera no lo dice. Está bien. No lo creas. No lo creas, pues. En una de esas que andes por ahí bebiendo aguardiente o haciendo cualquier cosa mundana dentro de tu religión, vas a escuchar el chofar sonando. Y cuando escuchas el chofar y ves al cielo abrirse, ya no hay tiempo. Entonces, basado en esto, no podemos nosotros asumir a la ligera que Shaul Hatarsí está negando los mandamientos de la Sagrada Torá. Tenemos que investigar profundamente, mi amado hermano, mi amada hermana. Profundamente. Por eso es que después que terminemos de leerla, la carta a los Galut ya, bueno, entonces vamos a ir a esa enseñanza que el Eterno me está ministrando poco a poco. Ya Kefa, desde aquellos tiempos, nos dice que estaban tergiversando los escritos de Shaul Hatarsí. Y de paso nos dice y todas las demás escrituras ya le estaban metiendo mano, ya estaban tratando de manipular la información, tratando de perder las cartas que no llegaran, tratando de hacer cartas falsas firmadas por, supuestamente por Shaul. Desde aquel tiempo, imagínate tú ahorita, es una cosa tremenda. Entonces dice el verso 19 pero no vi a ningún otro emisario excepto a Yaacov, el hermano del Adón. Se refiere a Yaacov Ben-Yosef, el hermano de padre y madre de Yahshua Ben-Yosef. Referente a estos asuntos acerca de lo que les estoy escribiendo, declaro delante de Yod-Heh-Bah-Heh que no miento. Esta es la verdad verdadera. Verso 21 Después fui a Siria y Siria y Cilicia. Después fui a Siria y Cilicia. Pero en Yahudá la Yeshiva de nuestro amado Ribi-Yashua, la asamblea mesiánica que estaba ahí, que era digamos como la matriz, como la central, no sabía ni cómo yo lucía. Solo estaba oyendo los reportes. No me habían visto todavía. Le estaba llegando la información de que Shaul estaba haciendo esto y bueno, dice ahí, el que solía perseguirnos, veanlo, los reportes que le llegaban a la Yeshiva de Yashua, donde Yaacov, que usted conoció como Santiago, Yaacov Ben Yosef, era el líder, era el, digamos, el director general. Los reportes que le llegaban decían, el que solía perseguirnos, ahora predica las Besorot de la Emuná, que anteriormente quería destruir. Es decir, el que antes nos perseguía para matarnos, ahora se le reveló Yashua y está predicando el mensaje de Yashua. Y ellos exaltaron el nombre Kadosh de Yod-Hei-Bahei por mi causa. O sea, le dieron gloria al eterno Yod-Hei-Bahei, nuestro el ojo rey del universo, por lo que estaba ocurriendo con Shaul Hatarsí. Yo no creo, mi amado hermano, mi amada hermana, que sea tan difícil entender esto. Para algunos, de repente, ¿verdad?, que no tienen todavía la revelación de Yashua, que están más nuevos, que están recién llegados acá a este ejército libertador, pues por supuesto se les hace un poquito difícil, pero en la misma medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, que están más nuevos, caramba, que esto se le va a ir revelando, esto se le va a revelar y esto va a ser algo, mi hermano querido, mire, ni que le ofrezcan regalarle la iglesia donde usted está o usted va a volver para allá. Hay algunos reportes que me han llegado de hombres y mujeres que están recibiendo ofertas muy jugosas para devolverse para Roma, incluso cargos como pastores. Es tremendo y yo entiendo el desespero, pero tenemos que entender que eso es la voluntad del Eterno. El Eterno está haciendo un trabajo con Joshua que es definitorio, aquí no hay vuelta atrás, después de esto no hay más nada, después de esto no hay más nada, este es el mensaje final, le guste o no le guste a la religión, este es el mensaje final. Y el que no se avispe, mi hermano querido, se queda por fuera de la salvación y de la vida eterna. Por eso es que nosotros siempre afirmamos que todo esto es por amor sobrenatural, ese amor que viene de nuestro amado Abba Kadoch, yo dejé de Bajey a través de nuestro amado Rivillacho. Porque si no es por amor, mi hermano querido, esto no... Alguien preguntó por ahí, ¿dónde estaban esos cobardes que no habían aparecido en dos mil años? Bueno, por supuesto es una manifestación sórdida de la ignorancia, pero caramba, la pregunta no sería esa, él es un pastor cristiano, evangélico, la pregunta no sería esa, la pregunta no es dónde estaban estos cobardes que no habían aparecido en dos mil años, la pregunta es qué ha hecho el sistema que tú representas en estos dos mil años, qué ha hecho, dame los frutos muéstrame, muéstrame la el brillo de las naciones que están evangelizadas con tu con el mensaje que tú representas, muéstramelo, déjeme decirle algo, pastor, los cobardes no somos nosotros, nosotros somos los valientes, los que tomaron la decisión de predicar lo que ninguno de tu religión quiso predicar, los cobardes no están de este lado, cobardes están del otro lado, del lado donde tú estás, los cobardes fueron lo que mi papá empezó a levantar en el año 78 aquí en esta nación y ninguno quiso, no tuvo el guáramo espiritual para predicar este mensaje porque si eso hubiese sido así mi hermano yo le aseguro que Benet Shalem hace muchos años estuviese fundada los cobardes no están aquí en Rema están en Roma y si tienes o no tienes chance de venir a la verdad bueno es una decisión tuya si te quieres quedar en Roma quédate pero que te quede claro pastor que los cobardes están del lado tuyo no del lado de acá aquí están los valientes los que están dispuestos a todo por predicar la verdad que ninguno de ustedes quiere predicar eso aparte de cobardía es infantilismo espiritual que yo no pueda entenderlo bueno eso es normal porque yo soy un ser humano pero que ustedes no puedan entender que a Yahshua lo agarraron allá en Roma le quemaron el pasaporte le quemaron la cédula le quemaron el acta de nacimiento y le hicieron otros papeles nuevos y le pusieron Jesús y comenzaron a vender a un personaje que es que no existe históricamente bueno mi hermano ya eso ya eso es otra cosa eso es otra cosa lo he dicho mil veces y lo repito esto no es un problema de religión esto no es un tema de doctrina esto es un tema de identidad vale identidad le cambiaron la identidad a lo original y lo vendieron como Jesús y ahora todo el mundo que ah no porque Jesús es Jesús y yo me muero con mi Cristo bueno está bien vaya no hay ningún problema mi hermano pero ya sabes la verdad yo no puedo cambiar los fundamentos de la iglesia cristiana y quien te está diciendo a ti que cambies eso eso déjaselo a Yahshua cuando venga ahorita dentro de ocho años y algo lo que te está diciendo tu amado Abacadosh a través de Yahshua Melea Mashiach es sal de ahí ahora sal de ahí no que cambies nada sal de ahí pero tú tienes que tomar la decisión si te vas a salvar y vas a tener vida eterna con Yahshua o si te vas a perder en el Gainom por no perder el carrito la casita y la iglesiecita esa que tienes y la finquita y los animalitos y las cuatro lochitas esas que cargas en el bolsillo eso es lo que tú tienes que entender es tu decisión nosotros estamos orando para que el Eterno toque tu corazón y te vengas pero no sigas exponiéndote de esa manera con ese tipo de opiniones ese tipo de de manifestaciones de ignorancia de que donde estaban estos cobardes dos mil años porque no salieron antes perdóname perdóname que tienes que preguntarte donde están los dos mil hombres de Dios entre comillas que mi papá tocó y les reveló esta palabra y ninguno quiso echarle pichón eso es lo que tienes que preguntarte y ahora que salió un loco y dijo que sí y echó el caballo para adelante te vas a poner tú a criticar al único que salió con guáramo espíritu al pachale pichón y que ahora está siendo respaldado por el Eterno con un ejército incontable de hombres y mujeres que están restiados igual que él no te metas en ese vaporón quédate quieto ora ayuna vigila que sea el Eterno revelándote no te pongas a manifestarte porque el problema que tienes tú no es de palabra la palabra la tienes en tu mano el problema tuyo es de religión de corrupción de esa palabra que tienes en tu mano ahora si tú decides ya sabiendo la verdad que vas a seguir predicando la corrupción y tú te sientes orgulloso de ser un corrupto de la palabra del Eterno bueno mi hermano es un problema entre usted y yo de Hei Bajé y va a tener que enfrentarse con Yashua cuando usted le diga yo eché muchos demonios en tu nombre yo hice sanaciones en la iglesia aquí están los testimonios en tu nombre ¿cuál nombre? bueno Jesús Jesús por favor apártate de mí transgresor de la Torah yo a ti no te conozco llévenselo a las tinieblas de afuera no te metas en ese grupo métete en el grupo de lo que el Riviyash o Melea Mashiach va a poner a la diestra va a poner a la derecha métete en el grupo del trigo no de la cizaña sal de la cizaña y pásate para el trigo para que en vez de meterte de llevarte al fuego consumidor y volverte ceniza cuando venga Mashiach te tome como una gavilla de honra al eterno y te lleve al granero del reino de Yoshe nosotros seguimos orando pero la decisión es de cada uno todo ahora va mi amado Abba Kadosh hemos comenzado en tu nombre y para tu gloria el estudio del escrito de Galut Yah en el nombre de nuestro amado Riviyash o Melea Mashiach te damos todo ahora va Señor porque aquí sabemos que vamos a ser muy bendecidos la decodificación de este escrito va a tumbar o echar por tierra gran parte de la teología del argumento religioso del cristianismo histórico por eso te damos gloria honor y honra Señor para que esto sirva para que aquellos hermanos y hermanas que han decidido creer en ti y seguir los pasos de Yahshu melea Mashiach sean fortalecidos sean afirmados aún más en la palabra y que tú puedas también a través de esta revelación tocar los corazones de aquellos que están endurecidos todavía y que cada uno en su tiempo venga postrado a tus pies mi Señor y consiga la shalem y la luz admirable del trono de tu gloria Padre así como nosotros la hemos conseguido y estamos batallando por no perderlos nunca tráelos también a ellos aquellos hermanos pastores apóstoles evangelistas profetas maestros incluso los que están en la hechicería no cristiana sino africana y que puedan incluso nuestros hermanos mayores seguir viniendo a ti seguir descubriendo al verdadero Mashiach de Israel y de toda la humanidad Yahshua Ben David Ben Elohim Toda Arabah mi amado Abba Kadosh Amén ve Amén